Grupón lo conocí, me llamaron por teléfono una tarde a mitad de año y bueno, entré a la página de Miami, la ejecutiva de cuentas la verdad que me explicó bien todo como era, pero bueno, tenía medio dudas hasta que arrancamos y probamos y la verdad que fue excelente. La campaña publicada fue parapente, vuelo bautismo en parapente. Y el día de la publicación fue toda una incertidumbre, yo no sabía cómo se iba a manejar todo eso, arrancó a las 12 de la noche, después de las 12 de la noche a la media hora se había vendido 7 vuelos, que nunca me había pasado realmente en un día vender 7 vuelos en media hora. Me levanto a las 9 de la mañana y tenía 42 vuelos vendidos, me quedo sin internet, llamo a una amiga para ver cómo iba, vengo al campo y me avisan que estaba en 55 vuelos, eran las 11 de la noche y la gente veía cómo el contador iba pasando, iba pasando, iba pasando y era una compra compulsiva constantemente. Y me acordaba de la televisión, viste, cuando están en el minuto a minuto y estaba pendiente de eso, del minuto a minuto, constantemente. Y, bueno, fantástico. Muchísimos. A partir de Groupon se nos generó una cantidad de referidos importante, muy importante. Lo que pasa es lo siguiente, como la oferta es por el día, muchos se quedan con ganas de poder comprarla, entonces vienen con amigos y etc. Dicen, bueno, no la pudimos comprar, compramos dos, pero vienen dos más y entonces eso generó bastante movimiento. Yo lo recomendaría en principio por el marketing estratégico que tiene. A nosotros nos abrió un camino muy grande con respecto al tema del marketing. Nos hicimos masivamente conocidos y con el target de gente que también nosotros necesitamos. Sería tonto de nuestra parte no reconocerlo, esa es la realidad. Esta última campaña fue increíble. Nosotros teníamos toda la esperanza que íbamos a superar, con mucha ilusión que íbamos a llegar a unos 500. Y llegamos a 777. Y la gente sigue llamando porque quiere más y... Así que, bueno, esperemos poder seguir trabajando juntos. Sí, claro, por supuesto, claro que sí.